Apenas pasamos este pedacito, ¡fuah! En serio no falta el ocioso que la vea y se la lleve. Este sí es como el hábitat normal donde pudiéramos ver pasar a nuestro amigo zorro perro. Quieto, quédate quieto. Aquí contemplando todo lo que hemos crecido en el Valle de Aburrá, ya somos más de cuatro millones de antioqueños viviendo por aquí, me doy cuenta que no conocemos nuestros vecinos. Resulta que estas áreas urbanas que hay en tanto la montaña occidental como la montaña oriental tienen una buena cantidad de especies que no conocemos o que al menos no sabemos que habitan aquí. Gracias a una tecnología de las últimas décadas llamada las cámaras trampa, pequeñas cámaras que se quedan por ahí registrando movimientos, hemos logrado descubrir en el Valle de Aburrá y en estas montañas especies endémicas colombianas que habitan nuestro territorio antioqueño. Una de ellas en particular la que estamos buscando hoy, un animalito que muchos de ustedes de pronto han visto en caricaturas o en películas pero nunca han visto en vivo, el zorro perro, una especie endémica colombiana que habita el territorio antioqueño. Hoy en Expedición Antioquia vamos a buscarlo en este, su hábitat natural, las montañas del Valle de Aburrá. Bienvenidos a Expedición Antioquia, toda una aventura. ¡Suscríbete al Valle de Aburrá. Hoy en Expedición Antioquia emprenderemos una nueva aventura muy cerca de la ciudad. Esta vez no nos fuimos a selvas, bosques o ríos lejanos, sino a un lugar muy representativo del sur del Valle de Aburrá, en Vigado, un municipio conocido por sus típicas empanadas envigadeñas, su delicioso festival de la morcilla y la amabilidad de su gente. Para esta aventura salimos desde Medellín por toda la autopista regional hacia el sur, recorrimos aproximadamente unos 10 kilómetros, o sea unos 20 minutos más o menos nos tardamos para llegar al casco urbano. Luego caminamos hacia la zona rural para empezar nuestra travesía de hoy y encontrar así nuestro amigo, el zorro perro. Espero que podamos verlo. Acompáñenme en esta travesía porque esto es Expedición Antioquia. ¿Sabes qué es tu nombre? Blanco, blanco, con blanco. ¿Blanco? Sí, con blanco tiene. Me dice, yo me hubiera gustado blanco, pero ni mi mamá me dice gustavo. Cerdos y un tos. Sí, cerdos y un tos. Ese es el nombre científico del zorro perro, una especie cánida que vive principalmente en sabanas y bosques con alturas hasta 3 mil metros sobre el nivel del mar. Puede pesar entre 3 y 8 kilogramos. Tiene un pelaje de color castaño y gris, tiene unas orejas bastante puntiagudas y cuenta con un gran hocico provisto de un gran olfato. Son animales omnívoros, consumen frutas, pequeños mamíferos, marsupiales, conejos, aves, anfibios y muchos cangrejos de agua dulce. Es por esto que en algunas zonas lo llaman el zorro cangrejero. Tiene un comportamiento nocturno y es muy adaptable a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Ya nos vamos alejando poco a poco de la urbe y mientras caminamos podemos apreciar la gran biodiversidad que hay en Envigado, un municipio que seguramente muchos conocemos, pero no sabemos la enorme riqueza de fauna y flora con la que cuenta este lugar. Bueno, Millón, estamos llegando aquí a la parte alta de Envigado. Esta quebradita es cuál, ¿dónde estamos? Estamos en la Quebrada La Seca, la zona de transición urbana del barrio El Trianón con la vereda del Bayano del municipio de Envigado. Antes de comenzar la búsqueda del zorro perro, me encuentro con mi amigo John Jairo, que me va a enseñar cómo se instala una cámara trampa, un dispositivo automático usado para capturar imágenes de animales en su hábitat natural. John Jairo es administrador ambiental y trabaja en el sistema local de áreas protegidas del municipio de Envigado. Allí, él es el encargado del monitoreo e instalación de las cámaras trampa. Es un gran amante de la naturaleza y se conoce a ojos cerrados casi todos los bosques del municipio de Envigado. Cuando hablamos de cámara trampa, John, hablamos de qué? Un dispositivo para grabar animalitos, ¿eso es qué? Claro, hablamos de un dispositivo con dos modalidades de captura, en foto o en video, y que se activa por medio de un sensor. Estas cámaras las dejamos entre uno y tres meses. Entonces, estamos revisando por medio entre 15, 20 días a ver qué ha caído. Bueno, y entonces, cuando vamos a poner, o cuando vas a poner una cámara trampa, ¿qué te fijas? ¿Qué tiene que tener el sitio en particular como para decir, aquí fue? Bueno, cuando queremos grabar mastofauna o pequeños mamíferos, sí, que es lo que básicamente acá en el Valle Aburrá. Me gustó, mastofauna, pequeños mamíferos. Buscamos lugares, ellos, de acuerdo pues a la teoría, cruzan por los caminos que el hombre ha hecho, se movilizan también por ahí. O sea, esos pequeños mamíferos, como estás diciendo, por lo general usan los caminos que ha hecho el humano, no solamente se están metiendo por el bosque, sino que también buscan los senderos. Exactamente, buscan los senderos y los caminos que las personas hacen para ellos también poder transitar. Y eso es un buen lugar para hacer buenas tomas, buenas capturas de animales. ¿Quebradas fuentes de agua? En quebradas fuentes de agua, porque ellos siempre bajan a disponer de la bebida, pues del agua y también a explorar muchos crustáceos, insectos, etcétera, que pueden encontrarse ahí. Entonces, son muy frecuentados por la fauna silvestre. En nuestro caso, de nuestro zorro perruno, zorro perro qué, ¿cuál sería la distribución del área? Depende de los lugares donde lo vamos a poner, porque en ocasiones ellos, como gran familia que son, tienen lugares donde se encuentran en zonas de pronto abiertas y a veces podemos apreciar entre tres y cinco zorros ahí compartiendo juntos. Como ya sé para qué sirven estos aparatejos y por qué son tan importantes, nos disponemos a poner una cámara trampa en un árbol para ver quién se asoma por aquí de pronto a dejarnos un saludo. La carcacita en acero. Correa de seguridad. Más por el animal de dos patas que por otro tipo de animales. Exactamente. Que esperamos que la gente cuando empiece a conocer estas cámaras, pues tome conciencia de que son para trabajos investigadores. Sí, es material de trabajo. De los animales. Y ojalá pues haga respete las cámaras. Bueno, vamos a ver entonces. Sería aquí, más o menos a esta altura. Eso, vamos a poner a que coja este camino. Subámoslo un poquitico más. Un poquitico más. A esta altura. Muy bien. Hágale. Supongo que lo largo de la pita es para poder amarrar en árboles ostensiblemente más grandes. Exactamente. Una cuña y podamos darle como un poquito más de dirección. Ah. Y esta viene. Al contrario. Estos son los sensores. Ok, y el sensor queda aquí. Eso, muy bien. Eso, ya. ¿En serio no falta el ocioso que la vea y se la lleve o la agarre a piedra o cosas así? Hombre, 35 cámaras que tenemos nosotros. Desgraciadamente hemos perdido solo una. Ok. ¿Una sola se le ha perdido? No solamente caen animales en las cámaras trampas, también caminantes, gente que pesca, curiosos que las ven. O sea, eso coge de todo. Todo es lo que atraviese. Ya está lista, ya está asegurada. Ahora falta que es como enfocar. Muy bien, ya está estable, ya quedó a la altura que deseamos. Confirmado. Ahí está. Ahí está el plano. Estamos viendo. Muy bien. El camino completico, ah, no, 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 ese fue el ángulo. Así es, el que sabe, sabe, hermano. Le tomamos un punto, punto GPS. ¿Para qué esa información? ¿Para compartirla con tus compañeros? Es una información de referenciación de la cámara, la cual pues va a una planilla que tenemos, una información adicional que te permite hacer los mapas de dónde están las cámaras exactamente, pasarlo y construir un mapa. Listo, ya instalamos la cámara trampa. Ahora tocará esperar que nuestro amigo el zorro perro u otra especie que habita en estos bosques se dé una asomadita para conocer más a fondo de su actividad natural. Seguimos en esta expedición por las laderas boscosas de Envigado, un municipio al sur del Valle de Aburrá, a unos 20 minutos del centro de Medellín. Junto a John Jairo, quien trabaja en el sistema local de áreas protegidas de este municipio, instalamos una cámara trampa en la quebrada La Seca para estudiar la riqueza de especies animales que habitan el sector. Esta expedición se pone cada vez mejor y como vamos en busca de nuestro amigo el zorro perro, pues me encontré con otro buen amigo, Andrés Arias, un amante más de la naturaleza. Andrés es biólogo en la Universidad de Antioquia y trabaja en Aburrá Natural. Desde hace algunos años, Andrés viene rastreando e investigando al zorro perro, usando diferentes métodos de exploración y de muestreo en diferentes zonas para tener más información sobre esta bonita especie. Ah, pero esta quebradita está chévere. Sí, está bonita. Condiciones de quebrada más o menos tupida, con buena vegetación, bosque ripario. Tiene, porque los he visto también y he leído, que se encuentran muchas veces en los caminos. Ellos usan mucho como el camino de los humanos. Muchos caminos, sí, porque es una vía fácil para desplazarse dentro del bosque y este tipo de vegetación riparia hace como un cierto corredor como para conectarse entre áreas más boscosas. Ellos son territoriales, ¿tienen como un área determinada que están recorriendo o son viajeros? Pues a ver, aquí en el Valle de Aburrá todavía falta mucho por conocer sobre la historia natural del zorro, pero lo que hemos nosotros visto y lo que se ha publicado sobre la especie es que ellos sí hacen territorios y se van moviendo y en la medida que va la densidad poblacional va aumentando, pues los otros individuos nuevos, por decirlo así, pues de la población se van moviendo buscando territorios nuevos y pues con el desarrollo también, que eso sí es una cosa importante, es que el desarrollo de las ciudades cada vez más se van subiendo, se van subiendo y entonces hay una probabilidad mayor de encuentro con estas especies. Entonces el hábitat va disminuyendo y ellos tienen como cierta tolerancia a esa perturbación. Se ha descrito que es una especie que come cangrejos, pues es cierto, pero sí, muchos de los cangrejitos que hay en las quebradas, pero también se pueden alimentar de insectos, comen frutas, incluso comen pequeños roedores, musarañas, pues tienen un espectro amplio pues en la dieta. ¿Ellos se han ido adaptando como a esas talas y a esos espacios que estamos haciendo nosotros de intervención o les da muy duro esas intervenciones humanas? Yo creo que eso es una problemática yo creo que combinada, ¿cierto? Está el desarrollo urbano y yo creo que en ese desarrollo urbano hay que tener en cuenta la biodiversidad, como en esos planes de desarrollo, porque es que esos ecosistemas tienen unas funciones ahí y esas especies ya han estado ahí. Entonces, en la medida que nosotros hemos ido perturbando esas zonas, pues la especie va quedando sin casa y de pronto también en la dinámica poblacional de la especie pues se tienen que ir moviendo pues nuevos zorros, tienen que buscar nuevas casas y no ven sino la opción de bajar, ¿cierto? Porque ah, o me voy para el norte, pero también puede estar urbanizado, allá hay otro zorro. Mejor dicho, podríamos estar hablando de otro tipo de población desplazada en este país, los animales. Sí, la fauna silvestre es uno también de los grandes desplazados, yo creo, por esos fenómenos de urbanizaciones, pues, o de urbanización del fenómeno de urbanización de las ciudades. Por eso es importante buscarlos, conocerlos, aprender de ellos y sobre todo, amarlos, respetarlos y ayudar a cuidarlos. Nos hace falta mucho que saber del zorro perro y otro combo de especies que habitan por aquí. Como te decía ahorita, Andrés, yo llevo años caminando por estas montañas, subiendo y bajando y recorriendo estos senderos bonitos indígenas que todavía quedan, pero de tanto caminar he conocido buena cantidad de gente y por allí me invitaron unos amigos que ellos en su casa normalmente casi siempre están viendo al zorro perro, eso me estaban contando esta semana. Ah, bacán. No quiero ver eso. Ah, vamos de bueno. Vamos a ver qué carajos, cómo llegan, cuántos llegan, hasta dónde. Una caminadita cortica, como 15 minuticos nomás. Es impresionante la gran diversidad biológica que existe en las zonas boscosas del Valle de Aburrá. El municipio de Envigado es tan solo una pequeña parte de este gran valle. Y en esta travesía hemos encontrado especies que merecen de todo el cuidado de nosotros. Mariposas con sus fascinantes figuras en sus alas. Diferentes aves coloridas que nos ven desde arriba de las ramas de los árboles como la guacharaca, una especie endémica de Colombia que tiene un papel muy importante. Es la que siembra el bosque. Su papel es la dispersión de semillas. Además, nos encontramos también con estas simpáticas y comelonas ardillas que suben por los árboles para probar y probar y seguir probando los frutos que se van encontrando. También nos cruzamos con algunos alacranes, estos invertebrados que viven en la tierra hace más de 350 millones de años son de cuidado. Sabemos que una picadurita de uno de estos nos pone a pasar un muy mal rato y lo más seguro es que nos pone hasta a llorar. Todos estos animales merecen vivir tranquilamente en su hábitat natural y el papel de nosotros, los humanos, es admirarlos y dejarlos vivir en libertad por más cerca que estén a la ciudad. Llegamos a la casa de mi amiga Chila con muchas ganas de ver por un buen rato al zorro perro. Llegó la noche y ojo, esto es lo que empezamos a ver. Quieto, quédate quieto, quédate quieto. Sí es, sí es, sí es, quédate quieto, llegaron, llegaron, llegaron. Llegamos hasta el sur del Valle de Aburrá, en el municipio de Envigado, nos aislamos de la zona urbana y nos internamos un poco en sus zonas boscosas para conocer un poco más sobre la biodiversidad que existe aquí. Con mi amigo John Jairo instalamos una cámara trampa en la quebrada La Seca que queda aquí en la parte alta del municipio de Envigado. Con nuestro guía Andrés disfrutamos un poco de las maravillas silvestres que habitan aquí y es impresionante todo lo que hemos podido ver en esta expedición. y es que hasta aquí llegaron, 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 No fue uno ni fueron dos, fueron tres y hasta cuatro zorroperros que llegaron a la finca de Chila para deleitarse con los bocados de plátano que ella les ofreció. Van llegando de a uno y no sabemos si son machos o hembras, pero van acercándose sigiloso y cuidadosamente y con mucha suspicacia empiezan a recoger esos bocadillos que se encuentran ahí. En realidad esto es todo un espectáculo, poder ver al zorroperro tan de cerca es una sensación indescriptible. Hermano, qué emoción, qué tan bonito ver estos animalitos. Guau, o sea, yo no le creía mucho a mi amiga Chila que de verdad se veían no uno ni dos sino que alcanzamos a ver los cuatro. Cuatro, llegaron cuatro. Guau, bueno, aquí tenemos las imágenes que alcanzamos que logramos ver. ¿Estos cuatro serían qué? ¿Dos parejas distintas o sería como un mismo grupo familiar? Sí, eso, por lo que vimos pues que llegaban eran dos más grandecitos, seguramente hembra y macho y dos más chiquitos que son, pues no sabemos ahí si son machos o dos hembras o un macho y una hembra, pero eran las crías pues. Otro que me llamaba la atención es que se acercaban bastante y aunque eran tímidos y salían corriendo no le tenían como mucho miedo al humano y se estaban bastante tranquilos en este espacio. Ellos son relativamente curiosos pero también tímidos al mismo tiempo, ¿cierto? Como ya vienen llegando hace varios raticos pues a la casa, entonces ya se han acostumbrado un poco pues como que aquí no les hacen nada, entonces ellos de todas maneras llegan, se acercan un poco pero siguen como... un poquito tímidos y distantes. Tímidos y distantes. Particular eso de comer plátano, yo no había que ver el zorro comía platanito. Sí, eso se genera una dinámica también pues porque ellos van buscando recursos, ¿cierto? Y como pueden alimentarse diferente, pues una gama de diferentes alimentos pues pueden incluir el plátano dentro de su dieta. Ellos dentro de su ecología pues como natural, diaria, ellos descansan durante el día, ¿cierto? Están descansando, durmiendo, de cinco de la tarde es cuando ellos empiezan ya como a ser activos y en la actividad es como, bueno, recorrer territorio, buscar alimento, entonces ellos se van moviendo por su territorio y se van desplazando, entonces van variando como esas horas entre cinco o seis de la tarde hasta tres, cuatro de la mañana pueden estar activos en la zona. Otra que me llama mucho la atención son los sonidos, los vocablos que ellos hacen. El sonido es particular, ¿no? Es muy bonito, no suena como un pajarito. Sí, aquí realmente pues no los escuchamos vocalizando, pero ellos producen una vocalización que es, que es asusta, pues tienes, cuando uno lo escucha por primera vez causa temor y quizás de ahí es que sale el mito de la llorona, pues pensamos nosotros, pues porque es como si una mujer gritara en el bosque. Sí, suena como a una mujer lamentándose, como a un grito de una mujer llorando o más o menos. Eso. Entonces posiblemente habría que rastrear como la leyenda de si es aquí, por ejemplo, en la Antioquia, hacia el norte, el nordeste, todas las zonas pues que tienen muchos mitos. Quizás se asocie mucho a la llorona. Mejor dicho, esto es lo único que nos demuestra es que nos falta conocer mucho y estudiar muchísimo más el zorro perro para saber más de él, para cuidarlo y sobre todo para entenderlo porque es que no entendemos casi nada de sus comportamientos. Sí, claro, aquí falta todavía mucho por conocer sobre la historia natural y la ecología de estas especies y eso nos ayuda cada vez más a generar más estrategias de conservación en esos entornos de ciudad que hay que empezar como a integrar. Bueno, y lo último es que si les digo, por favor, si usted que ya lo vio, lo conoció y se enamoró de él, si lo ve en la calle, si lo ve en el bosque, no le tire el carro, no haga eso, hombre, que hay mucha gente que a marsupiales como la chucha, algunas culebras e incluso animalitos como esto le tiran el carro, no hagan eso, por favor, evolucionemos, crezcamos, mejoremos como seres humanos para poder darle buena vida a estos animales. Esta semana terminamos con éxito esta aventura. Me voy muy feliz porque pude ver de cerca al zorro perro. Ver su comportamiento y cómo transita en su propio hábitat. Uno de los aprendizajes que me dejó esta expedición fue la importancia de las cámaras trampa, ese dispositivo pequeño que ha permitido el estudio e investigación de miles de especies en toda Colombia y por supuesto en todo el mundo. sin embargo, no todo es color de rosa. Muchos de nosotros desconocemos que en el afamado Valle de Aburrá habitan estas especies. La deforestación y sobre todo la urbanización ha hecho que nuestro amigo el zorro perro y otras especies se queden sin donde vivir. Así que ojo, más conciencia señores porque todas estas especies endémicas las tenemos que cuidar y valorar porque también hacen parte de nuestra vida. Nos vemos la próxima semana desde cualquier parte de nuestro departamento buscando otra especie endémica que hace parte de nuestra gran biodiversidad. Esto fue Expedición Antioquia Toda una aventura.